Si hay una de las cosas que yo amo es esta ciudad de Neuquén. Y la verdad que tengo la tranquilidad de dejar a la ciudad en las mejores manos. Tenemos en Marcelo un gran intendente, capacidad de diálogo, con su capacidad de entendimiento, con su vocación de transformar. Por eso quiero agradecerles a todos que estén hoy acá presentes. Me llena de satisfacción. Así que gracias Marcelo a esta oportunidad que me das de presentarte ante el pueblo de Neuquén como nuestro candidato a intendente. Hoy tenemos que hacer foco en la integración. En la integración de los vecinos. En la integración de los barrios. En la integración de la ciudad. Acá comenzamos con una obra pública. Con una típica obra pública. De cordón puneta, de iluminación, de agua potable y de cloacas. Pero avanzamos un poco más. Y construimos este nido. Que es un lugar de encuentro de vecinos. De integración. Queremos comprometernos con más. Y terminar un parque. Este lugar de la ciudad necesita a sus espaldas tener un gran parque. Para integrar a este barrio. Y este modelo de barrio es el que vamos a poder llevar a cada barrio de la ciudad de Neuquén. Cada decisión de política pública tiene que responder si ayuda o no a integrar a los vecinos. Para todo esto necesitamos llegar a grandes acuerdos. Que nos permita resolver todos los desafíos que se van a venir. Esos que va a traer la ciudad del millón de habitantes. Y lo vamos a hacer desde Somos Neuquén. Que es un espacio que integra a todos los partidos políticos. Que estamos juntos transformando la ciudad de Neuquén. Nosotros somos Neuquén. Nosotros trabajamos por Neuquén. Nosotros transformamos Neuquén. Nosotros tenemos experiencia de gobierno por y para Neuquén. Vamos a seguir caminando las calles. Visitando a cada uno de los vecinos. Haciendo de este espacio Somos Neuquén el espacio más grande que exista sobre la ciudad de Neuquén. Y de esa manera volver a encontrarnos todos juntos en el mes de septiembre. Para darnos un gran abrazo. No solo por el acto eleccional en sí. Nos vamos a dar un gran abrazo para felicitarnos porque las habremos ganado. Y con eso habremos ganado el derecho de seguir transformando la ciudad de Neuquén. Muchas gracias.